Esta presidencia saluda a las diputadas que integran el comité del Instituto de Estudios Legislativos y agradece su asistencia y la absoluta disposición que han tenido para celebrar este día, reunión de trabajo en este recinto del Poder Legislativo, en las instalaciones del Instituto de Estudios Legislativos. Asimismo, agradece la presencia de los representantes de los medios de comunicación que con responsabilidad atienden nuestros trabajos, del público que nos acompaña en estos trabajos y que nos honra con su presencia. Sean todos bienvenidos a este recinto del Instituto de Estudios Legislativos del Poder Legislativo del Estado de México. También le damos la bienvenida al licenciado Berardo, local del Instituto, al secretario técnico, Carlos Morlán. Y con el propósito de dar inicio a la reunión y realizar válidamente los trabajos del Comité del Instituto de Estudios Legislativos, solicito a nuestra compañera diputada María de Jesús Galicia Ramos, que hoy nos va a ayudar en funciones de secretaria, se sirva a pasar lista de asistencia para verificar la existencia del Código. De conformidad con la solicitud de la presidencia, esta secretaria se sirve a pasar lista de asistencia para verificar la existencia del Código. Presidente, diputado Armando Bautista Gómez, secretario, diputada Rosa María Cetina González, prosecretario, diputado Max Agustín Correa Hernández, miembros, diputada María Lorena Marín Moreno, diputado Jorge García Sánchez, diputada Ingrid Crasopanich Melensky Castro, diputado Nazario Gutiérrez Martínez, diputada Marta María del Carmen Delgado Hernández, diputado Omar Ortega Álvarez, diputada Rosa María Pineda Campos, diputada María de Jesús Galicia Ramos, presente. Presidente, esta secretaría ha pasado lista de asistencia y verificado la existencia del coro, por lo que puede usted abrir la reunión. Gracias. Se declara la existencia del coro y se abre la reunión del Comité del Instituto de Estudios Legislativos, siendo las 6.16 de la tarde del día martes 11 de diciembre del año 2018, en observancia de lo establecido en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, esta reunión de trabajo será pública. La presidencia solicita a la secretaría de aconocer la propuesta del orden del día. Honorables integrantes del Comité del Instituto de Estudios Legislativos, la propuesta de orden del día es la siguiente. 1. Análisis de la situación actual del Instituto de Estudios Legislativos del Poder Legislativo del Estado de México. 1.1. Exposición del vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos a cargo del... ¿Qué quiere decir? Licenciado en Derecho. Licenciado en Derecho Everardo Padilla Camacho. 1.2. Uso de la palabra por diputados y diputadas integrantes del Comité de Estudios Legislativos. 2. Clausura de la reunión. La presidencia solicita a quienes estén de acuerdo en que la propuesta con que ha dado cuenta la secretaría sea aprobada con el carácter de un orden del día, si sirvan levantar la mano. Ya no digo los otros dos, ¿va? No hay un contra de la ministra. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. En relación con el punto número uno del orden del día sobre el análisis de la situación actual del Instituto de Estudios Legislativos del Poder Legislativo del Estado de México, esta presidencia se permite destacar que ha sido convocado a esta reunión de trabajo el licenciado Everardo Padilla Camacho, vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos del Poder Legislativo del Estado de México, quien se encuentra con nosotros y por lo tanto le agradecemos su presencia. Muchas gracias por acompañarnos. En este contexto, y por lo que hace al punto uno punto uno del orden del día, les pediría para conocer la situación actual del Instituto, que se conceda el uso de la palabra al licenciado Everardo Padilla, vocal ejecutivo, del Instituto de Estudios Legislativos del Poder Legislativo del Estado de México, para que realice la exposición en el marco de la situación actual del Instituto, si ustedes así lo consideran. Muy buenas tardes. Agradezco primeramente al diputado presidente Armando Bautista, a las diputadas que nos acompañan, miembros de este Comité Permanente de Estudios Legislativos, por supuesto también a su secretario técnico, el haberme invitado a hacer esta exposición. Quiero iniciarla haciendo una breve intervención acerca de estos dos años que he estado al frente del Instituto para concluir acerca de los retos que enfrenta actualmente. Estimados miembros de esta legislatura, como es de su conocimiento, el Instituto de Estudios Legislativos es una instancia de estudios para coadyuvar en las actividades académicas tendientes a la actualización e innovación de programas en el campo del derecho legislativo. En ese tenor, les presento el informe de actividades realizadas por cada uno de los dos años que me competen. En 2017, su servidor en representación del Instituto de Estudios Legislativos firmó cinco convenios de colaboración con instituciones académicas para la coordinación en materia de prácticas profesionales y de servicio social para lograr el máximo aprovechamiento de sus capacidades en el desarrollo conjunto de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones de interés. Fue el convenio académico con el Instituto de Estudios Superiores de Grupo ICIMA, un convenio con la Universidad para la Profesionalización Estratégica, con el Centro Educativo Tres Culturas, con la Universidad Autónoma del Estado de México, con el Instituto Universitario del Estado de México y un convenio de colaboración con Diálogos por la Justicia y la Libertad y la Unión de Empresarios del Valle de Toluca para la realización de foros en materia de derechos humanos. Se realizaron 12 investigaciones de temas de interés social, político y parlamentario, como son órganos de difusión en los congresos locales, la deuda pública federal y del Estado de México, la cuenta pública de los organismos auxiliares del Estado de México, el informe de incidencia delictiva en el Estado de México, una actualización legislativa del 2015, los problemas sociales de los niños, niñas y adolescentes en México y en el Estado de México, datos económicos del primer trimestre del 2017, cambio climático, causas y efectos, índice de delitos en el Estado de México en el segundo trimestre, la semblanza de la cuenta pública del Estado de México del 2016, el análisis de la cuenta pública del 2016 del Gobierno del Estado de México y el análisis de la deuda pública 2016 del Gobierno del Estado de México. Todas estas investigaciones se encuentran publicadas en la página web del Instituto. También se ha asistido a distintas reuniones de trabajo con dependencias del Gobierno del Estado de México, del Poder Legislativo Federal y Estatal, así como instituciones de carácter privado, como la Universidad de Anáhuac, dos reuniones de trabajo como miembro del Comité para la Implementación de Alineamientos y Normatividad que regula los servicios administrativos, tendientes a unificar criterios para el registro y control de inventarios de bienes, muebles y inmuebles, siete reuniones de trabajo con el Instituto de Administración Pública del Estado de México en el marco del Premio a la Gestión Municipal, reuniones con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, reuniones también con el Instituto Hacendario del Estado de México para la primera sesión ordinaria del Comité de Dictaminación Técnica y Metodológica de Proyectos de Investigación, reunión de trabajo con el Instituto de Investigación Parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reunión con directores legislativos del Estado de Michoacán, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México y Estado de México, conversatorios en el Senado de la República en septiembre del 2017 y la Feria del Libro de las Ciencias Sociales y Humanidades del Colegio Mexiquense. En materia de capacitación y en pro de contribuir a la actualización y mejoramiento de la actividad legislativa del Congreso Estatal a través de la formación de especialistas altamente capacitados en materia legislativa y administración pública, se participaron en las conferencias denominadas Coaliciones de Gobierno en los Estados, el Poder Político, la Jurisdicción del Derecho Disciplinario y también en los cursos de capacitación Disposiciones en materia de Transparencia y Protección de Datos Personales y Disposiciones en materia de Protección de Datos Personales en la Biblioteca Constituyente. Durante el año 2017, este edificio del Instituto de Estudios Legislativos fue sede en 30 ocasiones de distintos eventos públicos de la legislatura y de otras dependencias públicas. Asimismo, les informo que en octubre del 2017 se realizó una auditoría administrativa y que con fecha de 15 de diciembre de ese mismo año el maestro Victorino Barrios, Contralor del Poder Legislativo, informó que las dos observaciones habían sido solventadas en el transcurso de la auditoría y concluyendo satisfactoriamente con éxito la misma. Durante el 2018 y hasta el día de hoy, hemos realizado 13 investigaciones como son numerales de iniciativas presentadas por grupo parlamentario y por diputado durante la 59ª legislatura, el presupuesto de egresos para el Estado de México del 2018, la incidencia electiva en el Estado de México de septiembre a diciembre del 2017, órganos de difusión en los congresos locales 2018, semblanza del camino real de tierra adentro en el territorio del Estado de México, trata de personas, aquilatamiento de la ley del sistema anticorrupción del Estado de México, violencia de género, niños en situación de calle, breve semblanza comparativa entre la ley de disciplina financiera y la deuda pública en México, impuestos sobre la tenencia, poblaciones indígenas en el Estado de México y fondos metropolitanos en el Estado de México. Dichas investigaciones también se encuentran publicadas en la página web del instituto. Se asistió a Congreso Nacional de Institutos y Organismos e Investigaciones Legislativas con participación nacional organizada por la Asociación Mexicana de Institutos Legislativos, la Amexil, los días 15 y 16 de marzo del presente año. También se asistió a la tercera sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de este Poder Legislativo, a la reunión de trabajo de la Unidad de Transparencia en reuniones de trabajo del jurado calificado del premio IAPEM en mayo, junio, julio y agosto de este año. Se asistió a la entrega del premio IAPEM el 17 de agosto de este año. Dos reuniones de trabajo del Comité de Dictaminación Técnica y Metodológica de Proyectos de Investigación del Instituto Hacendario del Estado de México. Y, como vocal del Comité de Dictaminación de ese mismo instituto, se revisó el documento diagnóstico de las Contralorías Municipales Mexiquenses para adoptar y adaptar el sistema estatal y municipal anticorrupción. Asimismo, se participó en el Foro de Empleadores UAM 2018 convocado por la Universidad Autónoma del Estado de México en octubre del 2018. En materia de capacitación se asistió a la presentación del libro Informalidad, Implicaciones Legislativas y Políticas para Reducirla del Instituto Belisario Domínguez. Se presentó el libro Cartas a un joven político del autor Juan José Rodríguez Prats el 26 de octubre del año en curso en estas instalaciones ante la presencia de 120 jóvenes estudiantes y se colaboró con la preparación de proyectos de iniciativas de estudiantes de diferentes universidades como SUNICIMA, Tres Culturas y la UAM en el marco de la Jornada de Jóvenes Legisladores el pasado 6 de noviembre. También se donaron 100 libros electrónicos a solicitud de la diputada Carina Labastida Sotelo para obsequiar estudiantes participantes del primer Parlamento Universitario Juvenil. Y durante este año este edificio ha sido ceder en 29 ocasiones de diversos eventos. Agradezco al equipo de trabajo de este instituto por los resultados expuestos en el transcurso de estos dos años a Yola, a Araceli, a Edgar así como los estudiantes que han presentado su servicio social y sus prácticas profesionales durante este tiempo porque a pesar de las limitaciones por todos conocidas estas no han sido pretexto para entregar resultados. Muy respetables diputadas diputado celebro que desde la instalación de este comité el presidente Armando Bautista se ha referido a la importancia que tiene este instituto para aumentar la cultura parlamentaria al contribuir con el estudio profesionalización y capacitación de los diputados y de los servidores públicos de esta legislatura. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para expresarles con toda franqueza y total voluntad para que este instituto pueda hacer más cumpliendo todas las expectativas de este comité permanente. Así también y con toda la humildad les pido formalmente su apoyo. Quisiéramos hacer más pero requerimos de las herramientas humanas y financieras necesarias. Tenemos la esperanza de que esta nueva era política que vive nuestro Estado y que se palpa en la nueva legislatura a la que pertenecen será un punto de quiebre que le brinde a este instituto el impulso necesario para convertirse en un referente a nivel nacional. particularmente solicito su apoyo para que la Junta de Coordinación Política considere otorgar un presupuesto austero pero suficiente para cumplir con los objetivos del instituto para cubrir las vacantes de los órganos de dirección que establece el reglamento interno como son el Consejo Académico la Secretaría Técnica la Coordinación de Análisis y Finanzas la Coordinación de Investigación la Coordinación de Docencia y Vinculación la Coordinación Editorial y de Servicios Bibliográficos y la Coordinación de Servicios Administrativos asimismo el apoyo para reactivar las revistas iniciativa y parlamentaria que establece el mismo reglamento lo anterior obedece a que tanto ustedes como yo hemos protestado en el Palacio del Poder Legislativo cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal la del Estado y todas las leyes que de ellas emanan sé que con su ayuda podremos dar mejores resultados este instituto debe ser orgullo no sólo de la legislatura sino de todos los mexiquenses les agradezco su atención y me reitero a sus órdenes gracias de esta presidencia agradece la participación del licenciado Verano Padilla Camacho vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos del Poder Legislativo y asimismo le solicitaría que nos pudiera pasar el informe que presentó para que poderlo repartir con los integrantes de la Comisión y que podamos leerlo estudiarlo analizarlo y en la siguiente sesión poder dar comentarios para poder para que esto pueda ser más este retroalimentarnos unos y otros ¿no? para saber las problemáticas cuáles son nuestras dudas que tú nos puedas contestar no lo podemos hacer en este momento no tenemos el documento y nos gustaría inclusive si lo leemos y algunas inquietudes hacérselas llegar para que él también ya esté preparado para la contestación este ¿estamos de acuerdo? le doy la bienvenida al licenciado Alfonso Macedo Aguilar director de la Biblioteca del Poder Legislativo muchas gracias licenciado por acompañarnos en atención al punto número 1.2 del orden del día consulto a las diputadas y los diputados que enteran este comité si desean hacer uso de la palabra y solicito a la secretaria conforme el turno de oradores asimismo pido al local ejecutivo del instituto sea tan amable en su caso dar respuesta a las preguntas que pudieran formular si en este momento existiera alguna ¿no? Buenas tardes les pedimos a las compañeras diputadas si gustan tomar palabra me pudieran proporcionar su nombre ¿alguien quiere tomar la palabra? por el presidente señor presidente por supuesto señoritas diputadas diputada Rosy vamos a hacer uso de palabra la lista de oradores está lista este señor presidente señor presidente tiene la palabra por favor muchas gracias en la carpeta que estamos entregando viene también una iniciativa que hemos estado trabajando y que la entregamos obviamente antes de presentarla al pleno señor secretario falta me parece una carpeta también tener una carpeta al licenciado Everardo porque necesitamos que la participación de todos y al licenciado Alfonso Macedo por favor necesitamos la participación de todos respecto a este tema no la quisimos presentar en el pleno sino hasta conocer este a través del comité las inquietudes observaciones que pudiera haber lo digo porque la verdad es que es un poco triste ver la situación en la que nos encontramos desde este órgano del instituto de estudios legislativos por dos dos cosas y voy a concentrar un poco nuestra propuesta primero pues si efectivamente hay que darle vida no es suficiente lo que hace yo creo que este son actividades que no no estarían a la altura de un órgano como este por todas las condiciones que se pudieran comentar que bueno ya lo resumiste pues no hay no hay presupuesto pues no puede ser mucho pero hay que darle un giro a esto hay que darle una nueva cara a este a este órgano de estudios incluyendo darle algunas responsabilidades y viene en en relación porque hoy que estamos instalando los o que instalamos las comisiones y que de repente en las sesiones las quejas hay que o que no se sesionan como lo vimos hoy o que no me este hay momentos en los que la sesión no se lleva correctamente por falta de conocimiento del secretario técnico una de las propuestas y que queremos este adelantar es precisamente que este órgano también tenga facultad para certificar algunos funcionarios que estén dentro del poder legislativo este certificar precisamente a los secretarios técnicos porque para hacer un trabajo legislativo profesional si necesitamos de servidores públicos legislativos de carrera que que estén preparados que ya nos vengan precisamente en ese trabajo técnico profesional ayudar a los diputados y que no solamente este pues más que ayudar vengan a a no a no colaborar con el desarrollo de las comisiones como lo hemos venido viviendo actualmente es una queja permanente de la junta perdón que lo oiga soy intendente de la junta es una queja permanente inclusive hasta hicimos una sesión con el maestro domínguez para para que nos explicara verdad que es lo que tiene que hacer un secretario técnico y a los diputados presidentes que y cómo se tendría que funcionar cuando en mi opinión ese trabajo ya debería de haber estado hecho desde antes y años antes y años atrás a través precisamente de este instituto de estudios legislativos que vaya preparando a los profesionistas del poder legislativo y que de ese staff podamos agarrar a nuestros compañeros que nos van a ayudar de secretarios técnicos y que se certifiquen el trabajo y si alguien tiene una propuesta extra bueno pues bienvenida verdad pero que se certifique a través de este órgano que tenga esa facultad de certificar porque este son parte de la fortaleza que hay que darle a este a este instituto no solamente darle más presupuestos sino darle más funciones más trabajo más organigrama que en verdad se refleje que es es nuestro o debe de ser un orgullo del poder legislativo del estado de México tengo que informarles que actualmente yo estoy cursando una maestría en derecho electoral en el instituto electoral de estado de México en su centro de estudio aquí ya no tenemos maestrías cuando aquí es donde deberíamos estar generando las maestrías es parte de lo que es dentro de nuestra reorganización de este de este instituto que planteo es un plan y un proyecto muy ambicioso que no tiene otro objetivo que sea la profesionalización de los servidores legislativos los que nos tienen que ayudar espero que y la dejo para que ustedes la puedan enriquecer ojalá podamos todos este presentarla como como comité si no es así bueno pues aceptamos sus propuestas para poderla hacer como como diputado este y el asunto es que esto tendría que salir lo antes posible verdad porque bien lo dicen la falta de de este de recurso nos está deteniendo el asunto es que la falta de recurso sin algún objetivo extra es bien difícil meterle recurso que además hoy estamos en un tema de austeridad bien justificada es difícil convencer meterle recurso a algo si no está sustentado creo que creo que en este momento salvo si tuviera otra opinión el licenciado Berardo estamos más cerca a que lo desaparezca a que más a más cerca de que funcione a como están ahorita las cosas el propio organigrama que está funcionando aquí es imposible trabajar así un vocal compañeros auxiliares aquí pues es imposible para el trabajo que estamos pretendiendo por eso yo creo que este momento insisto estamos más cerca y si no justificamos el gasto estaríamos más cerca a desaparecerlo y ahorrar ese gasto a mejor darle funciones y operatividad y justificar ese gasto que es lo ideal para para en mi opinión sería lo ideal estamos también pretendiendo que este instituto legislativo no solamente certifique a a los secretarios técnicos sino que vaya más allá y eso pasa ahorita en las experiencias que estamos teniendo con los con los gobiernos municipales en donde el secretario del ayuntamiento tesorero este director de obras tiene que ser certificado por el instituto hacendario la pregunta sería no sería mejor que fueran certificados por el instituto de estudios legislativos y si no en todos los cargos sin algunos no sé si el secretario del ayuntamiento que tenga que si tuviera mayor este experiencia bueno si tendría en este momento en el instituto de estudios legislativos pero dentro de la materia no sé si tuviera mayor materia que el propio instituto de estudios legislativos y no el hacendario son las cosas que tendríamos que discutir y yo lo estoy planteando aquí en nuestra propuesta que también este órgano sea quien certifique a estas autoridades y que si le demos también cursos a nuestros regidores presidentes diputados aprovecho la ocasión para agradecerle al licenciado Alfonso que cumpliste esa función cuando también los grupos parlamentarios lo pedíamos y aquí estuvimos al lado tuyo en varios cursos que nos otorgaste sin embargo es eso nada más es un tema de buena fe y yo creo que no puede ser tema de buena fe sino tiene que estar reglamentado si es insisto si es para justificar el gasto que estaríamos pretendiendo hacer tiene que tener mayor función mayor responsabilidad y si dejar un funcionamiento a la legislatura y a los ciudadanos que aprovechamiento tiene la profesionalización de los diputados que es al final lo que estamos pensando en este instituto como cuando se crea como nos ayudan en términos legislativos como no no de repente cometemos algunos errores en el plano legislativo que hoy cometemos verdad es para eso precisamente lo que se creó este instituto y yo considero que en mi opinión personal insisto está más cerca de desaparecer y sin embargo si hacemos un esfuerzo estaríamos más con un trabajo importante para que este en lugar de desaparecer sea en verdad un órgano ejemplar a nivel nacional y si efectivamente requiere recursos pero recursos para qué y aquí lo estoy planteando en diferente ya están están precisamente las funciones plasmadas en los diferentes reglamentos pero le estoy dando funciones diferentes diversas que si en verdad empecemos nosotros a justificar más ese gasto lo dejo para que ustedes lo puedan estudiar revisar a nuestro vocal se lo dejo para que también le dé una revisada nos dé sus comentarios y como propuesta si ustedes me ayudan estaríamos y si no hubiera otra comisión verdad porque de repente hay más comisiones y se nos atraviesa y como que al comité del instituto de estudios legislativos como que no no nos hace mucho caso sin embargo insisto esta es una piedra angular de la legislatura es importantísimo este instituto si ustedes me lo permiten estaríamos sesionando el día martes si ustedes están de acuerdo de hoy en ocho terminando la sesión para que ya primero podamos estudiar el informe que nos da el vocal dos si tienen algún comentario de la propuesta si se puede enriquecer si la asumimos y si no bueno pues ya llegaremos a alguna conclusión es en términos generales mi participación gracias gracias a usted señor presidente le damos el uso de palabra a la diputada Lorena Mario gracias pues muy buenas tardes o buenas noches a todas y a todos ustedes con su permiso señor presidente quiero saludar con afecto al vocal ejecutivo a Berardo Padilla muchas gracias por el informe que nos acaba de mencionar asimismo Alfonso Macedo gracias bienvenida a esta comisión y pues presidente escuchando atentamente lo que propone al igual que por parte del vocal pues yo me sumo a que hay que hacer una valoración al incremento del presupuesto porque efectivamente este instituto se creó para que fuera una herramienta fundamental para la profesionalización la capacitación y la investigación en la labor legislativa que hacemos los diputados por lo tanto pues si sería como un retroceso el que este el instituto desapareciera o que se esté debilitando ¿no? pensamos ir hacia adelante y no hacia atrás por lo tanto si valdría la pena en la siguiente sesión con base al informe que nos haga llegar el vocal el mismo presidente con la propuesta que tiene que nosotros podamos hacer esa valoración y ver cuál es la estrategia para que el instituto sea una herramienta para cada una y cada uno de los diputados y para nuestros equipos de trabajo porque si bien es cierto y aquí aprovecho para sumarme a esta iniciativa presidente de que se certifiquen los secretarios técnicos porque la labor que se hace en comisiones pues no es menor es el análisis ahí nos llegan las propuestas las iniciativas y no es un trabajo pues que se pueda analizar en horas en minutos ¿no? es un trabajo de días incluso y de valorar las diferentes opiniones y que hay que en esta pluralidad de partidos políticos porque cada quien también tiene su ideología pues sea sea la aportación que se haga yo quiero también proponer presidente además de que como lo han estado haciendo la gran mayoría de las comisiones un plan de trabajo y que este plan de trabajo vaya en el sentido de que nos capacitemos o sea vuelvo a repetir esto es una herramienta que debemos de aprovechar los mismos diputados que estamos aquí porque pues si bien es cierto algunos tenemos ya experiencia legislativa o experiencias en otros ámbitos o nuestras mismas carreras profesionales en nuestros equipos de asesores que también se vienen especializando pues nunca nunca se deja uno de actualizar de profesionalizar y más en esta labor que es de alta responsabilidad en la que cualquier iniciativa que presentemos pues que sea una iniciativa no de ocurrencia sino totalmente profesional y a la altura de los ciudadanos mexiquenses por lo tanto pues yo propondría propondría eso respetuosamente que trabajamos en un plan de trabajo y que pues empezamos y aprovechemos los diputados estas capacitaciones talleres que se yo y pues bueno es en cuanto de mi parte presidente yo me sumo a todas sus propuestas y la verdad es que celebro que estemos en esta en este comité que para mí en lo personal es muy muy importante es como el ángulo de todas las de todas las comisiones porque todas hacemos lo que este comité hace un análisis entonces sí empezar por profesionalizarnos a nosotros mismos es cuanto muchas gracias gracias muchísimas gracias diputada María con permiso del presidente le otorgamos la palabra a la diputada Ingrid muy buenas tardes a todos pues celebro diputado presidente esta iniciativa sin lugar a dudas como bien lo comentamos en la instalación de este comité nuestro interés es que se genere un servicio parlamentario con un nivel profesional alto porque lo demandan los ciudadanos en qué sentido en que ellos esperan de nosotros iniciativas y puntos de acuerdo de altura que resuelvan precisamente sus necesidades y que atiendan sus preocupaciones el hecho de que se fortalezca el instituto y a la par se esté visualizando el incremento presupuestal va a a conjuntar pues bueno todos los esfuerzos de cada uno de nosotros para precisamente darle realce a este comité ya lo había comentado en algún momento tenemos que ser ejemplo de todo el país afortunadamente muchas entidades voltean a ver el Estado de México como un Estado de vanguardia como un Estado de retos como un Estado de visión y creo que tenemos que tener esa altura de miras para poder cumplir las necesidades y de lo por hecho por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional a reserva de que lo comente con el señor coordinador que estaremos precisamente apoyando e impulsando esta iniciativa muchas gracias muchísimas gracias diputada Ingrid le informo señor presidente que ha sido concluido el turno de oradores muchas gracias diputada le damos la bienvenida nuestra compañera diputada Julieta Villalpando gracias por acompañarnos diputada esta presidencia agradece la presencia exposición y respuestas no hay respuestas más dinero nada más peticiones peticiones bueno a pesar de que no no hubo preguntas yo tengo una perdón nada más tú sientes que está en este momento como están las condiciones tanto presupuestales como no de trabajo más cerca desaparecer o más cerca fortalecer yo creo que siempre debemos aspirar a mejorar permanentemente creo que todos los funcionarios públicos los servidores públicos estamos llamados a cumplir y hacer cumplir la norma la norma no se está cumpliendo en este momento a cabalidad y eso tiene que solucionarse celebro mucho la iniciativa porque refleja el interés porque las cosas funcionen por supuesto que habré de analizarla y compartir comentarios pero de antemano quiero expresarles mi reconocimiento particularmente a usted presidente por presentarla y me parece que refleja un interés genuino para que este instituto que ha sido un orgullo porque lleva ya 21 años de fundado y es un referente en algunos otros estados de la república pueda seguir mejorando y perfeccionarnos gracias ahora si esta presidencia agradece la presencia exposición y respuestas del licenciado Bernardo Padilla Camacho no sin antes comprometernos para la siguiente sesión podamos hacer ya después del estudio y análisis del informe que nos entregues las respuestas a tu informe las preguntas a tu informe de igual forma quedan registradas las participaciones de las diputadas que han intervenido en esta reunión le informa señor presidente que los asuntos de la orden del día han sido atendidos registre la secretaría la asistencia de la reunión ha quedado registrada la asistencia de la reunión señor presidente se levanta la reunión del comité de estudios legislativos siendo las 6.50 6.47 pm del día martes 11 de diciembre del año 2018 y se solicita a sus integrantes estar atentos a la convocatoria de la próxima reunión que sería el martes les agradezco mucho su asistencia de la próxima reunión de la próxima reunión de la próxima reunión la próxima reunión